Un día orando Me dije a mi señor Tú el alfarero Yo el barroso Volve a mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Quiero tu alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar También a perdonar Te voy a quebrantar Te voy a quebrantar ¡Gracias! Y también a perdonar